Hola a todos los argentos suizos que me están mirando, yo soy Juli, soy una argentina en Suiza y en el vídeo de hoy les voy a recomendar lugares para alojarse en Tichino, la parte italiana de Suiza, vamos. El primero es el primero y el segundo porque acá nos quedamos la primera noche de nuestras vacaciones y la tercera, cuarta y quinta noche también, pero alquilamos dos lugares distintos, los dos son del estilo glamping. Les estoy hablando del TCE que es como si fuese un acá en Argentina, un seguro de autos, también tienen servicio de grúa, pero además hay alojamiento y en este caso estamos en un camping. Glamping es una nueva tendencia de viaje que combina el contacto con la naturaleza, pero sin resintir al lujo. Es la suma de las palabras glamour y camping. En el TCE, Smutsano y Lugano hay cinco tipos, pero hoy les voy a presentar sólo dos. El bungalow está muy bien equipado, tiene hornallas eléctricas, celadera, cafetera, pava eléctrica, lo que te imagines, vajilla completa, ollas para cocinar y hasta copas de vino. El que alquilamos era para cuatro personas, pero hay otros más chiquititos que son sólo para dos. Pagamos 130 francos la noche porque fuimos fuera de temporada. Si lo dividimos por las cuatro personas que pueden habitar el bungalow, hablaríamos de 32 francos aproximadamente, que para Suiza está muy bien. Un detalle no menor es que se puede llevar la ropa de cama desde casa o alquilarla ya por 20 francos por persona. El baño también estaba súper completo e incluía ducha con agua caliente. Hay dos piscinas, la más chica para niños y la más grande y más profunda para adultos. Pero también es posible darse un chapuzón en el lago. Y eso es una de las cosas que más me gusta de este camping. Lo bueno de este camping es que está equipado con todo. Tiene dos piscinas, tiene juegos, este es un ajedrez muy grande y acá se guardan las piezas. Y del otro lado hay otro juego, pero no sé cuál es. También cuenta con un espacio recreativo para niños, que se los voy a mostrar en este momento, con una canchita, con una mesa de ping pong y con cancha de pádel y volei. Esto que vemos acá es el restaurante en este momento, por Covid, no es que está cerrado, sino que está permitido el takeaway, pero no lo podés consumir en el lugar. Hay que destacar la limpieza del lugar, no solo del alojamiento en sí, sino también de todos los lugares comunes. Hay una cocina muy espaciosa con hornallas y microondas listos para ser usados. Hay baños con duchas y lockers y algo que me parece fantástico es que ofrezcan secador de pelo. La ducha se divide en dos pequeñas partes, al final la ducha propia y adelante el espacio para vestirse. Siempre hay agua caliente. También hay una zona de lavandería con secadoras industriales, donde cada lavado cuesta 3,50 francos. Es una buena opción si venís con mascotas y se permiten hasta dos por familia. Es increíble, pero hasta los canes tienen ducha. Y por último el lugar para el asado. Y pasamos al segundo estilo de glamping que nosotros quisimos probar, el vagón de tren. Es mucho más espacioso, aunque también para cuatro personas. En comparación con el otro, este tiene las hornallas incorporadas a la mesada, extractor y más espacio de guardado. Lo más lindo es la cama empotrada en la pared. Además tiene cortinas para que la luz no moleste. Y aunque ahora se vea oscura, había dos luces que hacían de velador y hasta enchufes para los celulares. El baño del vagón de tren no tenía ducha, así que usábamos la de los espacios comunes que vimos hace un ratito. La última noche tomamos lo mejor de las dos culturas. Vino argentino y una cerveza suiza que por cada lata dona 5 centavos para plantar árboles en este país. Con esta imagen los despido. Si te gustó el video no te olvides de darle like, compartir y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima. ¡Chis!